Nosotros somos un grupo de vecinos que hace dos años que venimos juntándonos a través de un grupo de WhatsApp. Un poco la idea empezó todo por una cuestión de seguridad, para cuidarnos entre nosotros, sobre todo todo lo que estábamos construyendo. Bueno, tuvimos una etapa donde, bueno, era mucho lote, estábamos solos y, bueno, necesitábamos eso, digamos, de poder tener la protección entre nosotros para cuidar nuestros materiales, nuestros bienes, lo que a nosotros tanto nos cuesta. Nosotros estábamos construyendo nuestra vivienda igual que el resto de los vecinos. Y en un momento, bueno, se había planteado el tema de la iluminación, que la iluminación era un factor crucial porque sobre esta misma calle, Joaquín B. González, igual que las del resto, cuando se inaugura la obra del loteo, cuando se hacen las entregas, lamentablemente muchas estaban rotas, vandalizadas, digamos, las rompían. Entonces, bueno, había que hacer gestiones para que arreglen todo. Y, bueno, el sector de lo que es la parte de la vía era un problema realmente porque teníamos como un acceso rápido a que la gente que venía desde otros lugares a robarnos a nosotros los materiales. Y nosotros no teníamos la forma de poder visibilizar, de que la policía tampoco los pueda encontrar. Entonces, bueno, de esta forma creo que al quedar iluminado, no solo que le da otra calidad, digamos, o calidez, digamos, porque es hermoso. La verdad que lo que quedó, nosotros estábamos muy contentos, pero sino que a su vez también lo fundamental que era la seguridad, ¿no? Así que, bueno, valoramos muchísimo el esfuerzo. La verdad que valoramos mucho el esfuerzo porque en este sector de la ciudad, donde es un loteo nuevo, donde en su principio cuando planteábamos esto, éramos pocos vecinos, lo veíamos un poco inalcanzable, ¿no? Y, bueno, hoy, gracias a Dios, la gente se está animando a construir, va poniendo su granito cada uno en su casa de a poquito, como lo estamos haciendo todos, que aún seguimos construyendo y seguimos tratando de mejorar nuestra calidad de vida. Y esto es parte de eso, ¿no? Esto mejora mucho lo que es la calidad de vida de nosotros y sobre todo eso, el tema de seguridad. Eso sumado a que, bueno, el intendente dijo que me estaba comentando que se podrían agregar lo que es cámaras y como para poder tener un poco más cuidado a la zona. Obviamente que esto ayuda. Luz y la cámara poder identificar a quien pueda hacer algo. Mermó mucho. Después de que se empezaron a hacer todas estas gestiones, lo que es la parte de la delincuencia, por suerte, mermó. Y así que, bueno, esto significa que el trabajo tuvo su fruto, ¿no? Y, bueno, y esto creo que es crucial. Que todos los días recibiera un mensaje en el WhatsApp diciendo me entraron a mi casa, me robaron la pileta, me robaron la moto, tenía cosas afuera. Gente que no tiene la posibilidad tampoco de cerrar su lote, tiene la posibilidad de construir su casa, pero después no puede proteger al resto. Entonces, indefectiblemente, tiene que dejar sus cosas afuera como son los vehículos o herramientas o materiales. Entonces, bueno, siempre en alguna oportunidad les terminaba faltando algo. En levantarse al otro día con esta noticia y, bueno, recibirla nosotros en el grupo realmente es realmente muy doloroso. Muy doloroso porque sabemos cuál es el esfuerzo de todos. Y, bueno, así que, bueno, eso un poco, agradecer esta obra que en realidad es importantísima. Disfrutándola con los vecinos, ¿no? Porque esto ha sido un reclamo que lo han hecho todos los vecinos de acá de mi tierra, mi casa municipal. Un barrio que se está poblando de a poco. Y esta es una obra fundamental por el tema de seguridad. Estas son las intervenciones que nosotros como municipio podemos hacer por los rafaelinos en el tema de seguridad. La iluminación, abrir calles, la limpieza, cortar los yuyos, el trabajo social. Entonces, la guardia urbana, todas esas son las políticas que nosotros como municipio nos corresponden como seguridad. Bueno, esta es una, la iluminación, ¿no? Joaquín B. González es la entrada principal a este sector, de mi tierra a mi casa. Y junto con la pavimentación de Joaquín B. González le está dando también urbanización, sanidad, limpieza, mejora la movilidad porque también hoy la gente va a tener una vía alternativa para salir, que es Joaquín B. González pavimentada, además de Avenida Italia, que es la única vía por la cual hoy sale un montón de gente del norte porque hay muchos barrios de gente trabajadora. Así que estamos contentos, disfrutándolo con los vecinos, los vecinos se acercan, ven la obra, prendimos las luces. Todos los miran desde el lado de la seguridad. O sea, increíble, ¿no? Pero es algo súper importante la iluminación para tener seguridad. Así que, bueno, nada, charlando un poco, tomando unos mates y disfrutando de una obra que es una obra pequeña, pero es una pequeña gran obra que ayuda muchísimo a todos los vecinos de este sector. ¡Gracias! ¡Gracias!